Ciudad de México. Al menos cuatro muertos y un herido dejaron una balacera durante una fiesta de Halloween en la alcaldía de Escapotzalco. Cerca de 300 personas se reunieron en un predio ubicado en Aquiles, Cerdán, Colonia Villas, Escapotzalco. Discusión originó las detonaciones. Dos hombres interrumpieron la fiesta al comenzar a discutir verbal y físicamente. En un momento dado, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra un sujeto y tres de sus amigos, de acuerdo con los primeros reportes. El hecho ocurrió aproximadamente a las cuatro de la mañana, de acuerdo con datos del diario Reforma. La gente corrió en todas direcciones cuando se escucharon las detonaciones, según testigos. La policía notificó que sobre el suelo había cuatro cadáveres. Solo uno fue reconocido por sus familiares. Los agentes se movilizaron y durante una inspección en el lugar encontraron a un joven que se escondía en unas escaleras. Al revisarlo encontraron que llevaba un arma de fuego y diez cartuchos útiles, en el lugar lo detuvieron y lo trasladaron a una agencia del Ministerio Público. Mediante un comunicado, la Procuraduría indicó que durante las próximas horas determinará la situación jurídica del detenido. Un hombre de 18 años. Investigaciones señalaron que el predio tiene irregularidades administrativas por lo que la Procuraduría lo aseguró como medida precautoria. Te puede interesar. Mueren dos durante balacer en CDMX. Agresor se escapó. Un hombre de 18 años.